Música Cuantas veces he soñado conocerte Y otras veces te sentí muy cerca mío Es a donde yo pensé que tú vendrías Yo te miré, te quise hablar y me acerqué Cuando llegaste yo sé si cuánto te amaba Cuando te fuiste yo creí que me moría Y cuando te volví a encontrar Mis sueños hicieron realidad Lo que juramos amarnos hasta el final Yo soy feliz porque te tengo Yo soy feliz porque te amo Tú eres mi sol, mi paz y mi hombre ideal Música Cuantas veces he soñado conocerte Y otras veces te sentí muy cerca mío Esa noche yo pensé que tú vendrías Yo te miré, te quise hablar y me acerqué Cuando llegaste yo sentí cuánto te amaba Cuando te fuiste yo creí que me moría De pronto te volví a encontrar Mis sueños hicieron realidad Lo que juramos amarnos hasta el final Yo soy feliz porque te tengo Yo soy feliz porque te amo Yo soy feliz porque te tengo Yo soy feliz porque te amo Tú eres mi hijo, mi paz y mi hombre ideal Mi hombre ideal Y con esta hinchada es la gloriosa del ciclón Arriba San Lorenzo vamos a ganar